Juancho, 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 salga ya, Juancho, 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 salga pues ya Me fui a pasear a Medellín, caí a la playa con funí, y luego al hueco me metí Dime, ¿por qué me antoje de un blue jean? ¿Y qué talla? Le traje este pescuezo y pollo, y de sobremesa una leche con rollo Si no quiere rollo le doy un pionono, si le cae mal mi depresado el trono ¿A qué bobada tener carro? A medianoche todavía hay taco Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo se vela una lechona Yo soy Madonna y monto en mus A mi lado se nevan a nos En Metro Cable y Metro Plus Te demoras, te demoras Yo soy Madonna y monto en mus Dijero que ya estoy quedado Voy a Manrique por la Veracruz El bonde de Manrique no pasa por la Veracruz Chicle y Marlboro Chicle y Marlboro Guarito, Naranja y Mango Es lo que chupamos, gozamos el medallo Ay, qué rico Chicle y Marlboro Chicle y Marlboro Guarito, Naranja y Mango De alguna manera aquí nos acomodamos ¿En esa caja de pásporos? Juancho Oh, Gucci Baby Juancho Los de Yolotó Con puro sabato Y caneca un gorro Es que no oye Juancho Venga ya Juancho Venga ya La peor no escucha Venga ya Juancho ¡Quítate esos audífonos!